El tan esperado juego de God of War Ragnarok no se ha estrenado oficialmente todavía, pero los medios especializados ya han podido jugarlo antes de su llegada. Es por eso que la red se ha llenado de opiniones acerca del nuevo juego, que lo elevan a una de las mejores entregas de la saga. Entre los aspectos que más se destacan se encuentra el contenido secundario, del que muchas personas dicen que están a la par del aclamado The Witcher 3. Las comparativas con este juego al parecer son muy acertadas, ya que uno de los desarrolladores del juego ha confirmado que en el estudio tenían como meta la última aventura de The Witcher. El desarrollador indicó lo siguiente en un reciente reportaje. Este era el objetivo que marcamos para el contenido opcional de God of War Ragnarok. The Witcher 3 es uno de los juegos favoritos de muchos de todos los tiempos. No parecía posible, pero era literalmente el objetivo. Muchos medios ya han tenido acceso al juego, y en muchos análisis destacan precisamente la calidad de ese aspecto del juego. Dicen que es toda una obra maestra que deleita de principio a fin, con una historia, una narrativa y unos personajes inolvidables, unos combates más divertidos y brutales que nunca, unos jefes espectaculares. Un desarrollo intenso, variado y repleto de sorpresas. Unos contenidos secundarios interesantísimos y muy cuidados. Y un apartado audiovisual de primer nivel. ¿Y ustedes qué opinan de estas declaraciones? ¿Piensan que God of War estará al nivel de The Witcher 3? ¿Creen que es posible que lo sobrepase? Pueden dejar sus opiniones en los comentarios aquí abajo. Si han disfrutado del contenido, les agradecería que le den like al video y se suscriban. Será de mucha ayuda para el canal. Los espero en un próximo video. Chao. ¡Gracias!